En medio de una caótica semana en el plano político, un mega operativo llevado a cabo por la Dirección contra la Corrupción y funcionarios de la Fiscalía en Chiclayo han capturado al actual alcalde del distrito de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, quien ya venía siendo blanco de acusaciones de corrupción por la ciudadanía. Tú estás direccionando las obras. No, no, ¿qué dirección? Tú estás direccionando. Crávame eso, está que me acusan. Tú, sí, tú. Vamos a ver, vamos a ver, me lo vas a demostrar. Y finalmente se logró demostrar. Las autoridades ingresaron a su domicilio y procedieron a su detención inmediata. Se le acusa de ser el cabecilla de la organización criminal Los Ediles del Norte, investigados por delitos como cohecho y colusión agravada. Según la tesis fiscal, esta red criminal se dedicaba a la simulación sistemática de proyectos de obras públicas que finalmente nunca se concretaban. Se está haciendo investigación por colusión agravada. ¿Por qué? Porque se ha favorecido a una empresa que no ha ejecutado la obra y sin embargo se le habría cancelado por el mantenimiento tanto del camal de Ferreñafe como de la placera principal. El director de la DINCOCOR, general Luis Lira Limo, indicó que durante estas diligencias se detuvo a otros seis funcionarios vinculados a Carmona Polansky. Son diez objetivos. Ya hemos detenido siete. Estamos en el proceso de detención de los otros tres.